Ya todos preparados para embarcarse ya en este Cervantes Saavedra y anar de cara al Espitiuses en un viaje que combina todo, un poque de práctica, un poque de teoría y un poque también de disfrute, ¿no? Una actividad que está a punto de comenzar, así tenemos a Alberto de Zunzegui, que es el organizador, y Manuel Toaria, el asesor científico de Los Anografic, combina un poque de todo, ¿no? Sí, efectivamente, lo que tratamos en esas travesías formativas es de combinar la parte de navegación a bordo de un buque histórico como es el Cervantes Saavedra, construido en el año 34 como buque faro y posteriormente reconvertido a lo que es hoy en día un Bergantín Goleta en el año 74. Y lo que hacemos es explicar, pues, teoría de navegación, nomenclatura náutica, cómo se navega en un barco de vela histórico como este, y en este caso, además, combinado con algo que nos parecía esencial, que es contar, explicar, enseñar a amar, enseñar a conocer el medio en el que se desarrolla la navegación, los ecosistemas marinos, la biodiversidad que podemos encontrar en esos ecosistemas, y cómo es la vida en el mar, qué vida hay, que además es la que luego nos piden que protejamos, pero para proteger algo hay que amarlo primero. Y aquí, mejor, para explicar a eso, que Manuel Toaria, el asesor científico de Los Anografic, que van a hacer la par práctica en el mateixa habita del Spacious, ¿no? O sea, el feudo online en Los Anografic y ahora van a hacer el islamar, prácticamente. En Los Anografic tenemos agua, tenemos grandes acuarios y grandes animales de todo tipo, pero aquí tenemos el medio natural y, sobre todo, la posibilidad de experimentar con el medio natural. Queremos hacer ciencia, pero ciencia como la haría un científico que no sabe qué quiere aprender. ¿Por qué? Porque es la forma de interesarte por los temas. Al final, hacer prácticas como, por ejemplo, devolver al mar una tortuga herida que nos llegó al Hospital del Mar de Los Anografic, que después hemos curado y que hoy la vamos a devolver mañana a la costa. Es una tortuga así de grande que la tenemos ahí guardadita a ver cómo aguanta el viaje. Luego vamos a hacer laboratorios, experimentos, vamos a hacer charlas, por supuesto. Vamos a explicar lo que es el mar. ¿Por qué? ¿Por qué la tierra es más agua que tierra? ¿Por qué el agua es eterna? Siempre hay la misma agua en la atmósfera, en el agua y en todas partes. Mil cosas más y, sobre todo, los habitantes. Porque el mar está amenazado. Lo amenazamos nosotros. Tenemos que decir, como decía Alberto, tenemos que aprender los problemas que nosotros estamos creando para corregirlos. Y solamente puedes hacerlo si aprendes del mar, si lo aprendes a apreciar, si lo amas y si lo amas lo conservarás. Y este es el mensaje que damos, que dan ellos y que damos nosotros. Por tanto, el acuerdo era obvio y por eso vamos a hacer esta travesía, que espero que sea la primera de muchas.